¿Qué es la Corte Electoral? Opción A. Es un órgano fundamental para la democracia que conoce todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales y ejerce la justicia electoral. Opción B. Es una forma de llamarle a la Suprema Corte de Justicia. Opción C. Es una dependencia de la Fiscalía de la Nación. Opción Corte de Justicia